Sobre Tu pecho está Recostado Oír los latidos de Tu corazón Ya no hay más culpas, no Se va el temor Viene la calma Si estoy con vos Sobre Tu pecho está Recostado Oír los latidos de Tu corazón Ya no hay angustias, no Se va el temor Viene la calma Si estoy con vos Sobre Tu pecho está Recostado Oír los latidos de Tu corazón Ya no hay angustias, no Ni ansiedad Viene la calma Viene la calma Ya está recostado Oír los latidos de tu corazón Ya no hay más culpas, no Se va el temor Viene la calma Si estoy con vos Viene la calma Si estoy con vos Viene la calma Si estoy con vos Me anhelo Es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor Me anhelo Es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu Espíritu Señor En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia Me anhelo Es buscar Es buscar de día y noche De tu amor Es buscar de día y noche De tu Espíritu Señor Una vez más, decíle mi anhelo. Ahí donde estás, levantá los brazos en alto. Y entra en la presencia de tu Dios. Esa seguridad que viene cuando le buscamos. Donde tu alma comience a impregnarse de esa paz, de esa esperanza. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Decídeme estar en este día. Señor, Señor, yo me quiero gozar. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre. Señor, me gozo en tu presencia. Señor, en tu presencia hay seguridad. Señor, en tu presencia hay esperanza. Señor, en tu presencia nuestra alma, nuestro ser. Encuentra la paz, encuentra la calma, encuentra el abrigo. En tu presencia, Señor, en tu presencia. En tu presencia, Señor, ¿a dónde iremos si no es a vos? ¿A dónde vamos a recurrir, Señor, si no es a vos? Vamos arriba. En estos días más que nunca, Señor, queremos ir al lugar de nuestra seguridad. Señor, mientras toda esta situación acontece, mientras que, Señor, abajo hay dolor, incertidumbre. Nosotros, tus hijos, tu pueblo, tus amados, tus pequeñitos, vamos arriba. Y arriba encontramos esperanza, refrigerio, renuevo. Y podemos poner, Señor, como cantábamos al comienzo, nuestro oído en tu pecho, recostarnos. Y poder oír todo lo que tenés para decirnos. Oh, Señor, ¿cuánto te amamos? ¿Cuánto te amamos? ¿Cuánto te amo, Señor? ¿Cuánto te amo? ¿Dónde estarías, Señor, si vos no hubieses venido un día, mi vida? Nos rescataste del hoyo, nos sacaste del dolor, de la muerte. Nos diste esperanza, Señor. Por eso en este día te alabo y te exalto. Y me gozo, me gozo en tu presencia. Porque el gozo, Señor, es la fuerza para mi vida. Gracias por tu amor. Es dulce estar en la presencia del Señor. Y sin duda, como otro coro suele decir, es dulce contemplarlo. Contemplar la hermosura de su majestad. Y ese coro dice, reconocer que Él es Señor. Todo poderoso. Y el gran yo soy. Y cuando vos te pones a ver lo que significa esa canción, lo que significa lo que estamos diciendo en esta tarde, Él es el Señor. Y te lo tenés que decir todos los días cuando te levantás en la mañana, cuando te acostás en la noche. Él es mi Señor. Y es mi Señor todopoderoso. El que tiene el poder para cambiar toda realidad, toda situación. El que dice, yo quiero y hago. El que despliega los cielos. El que en un instante cambia tu realidad. Pero decilo, vos sos todopoderoso y sos Señor. Y yo quiero compartirte en este devocional, en este tiempo donde podemos estar juntos, una palabra que está allí en San Juan, en el capítulo 21, que si querés, ahí donde estás, abrí la Biblia, búscala en tu celular. Y aquí en Juan, en el capítulo 21, nos habla acerca del Señor. De este Jesús que ya había resucitado, que ya se había aparecido con las mujeres en la tumba cuando lo habían ido a buscar, que se le había aparecido a Tomás. Y ahora vuelve otra vez a manifestarse. Era la tercera vez. Y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Después de todo lo que había acontecido, él dice, bueno, voy a volver otra vez. Voy a volver a las aguas, voy a volver a echar las redes. Y le dijeron los que estaban con él, vamos nosotros también contigo, vamos nosotros también con vos. Fueron, entraron en la barca y aquella noche nada pescaron. Y yo me imagino toda la situación, ellos venían con todo el peso, con todo lo que habían vivido. Y todavía el alma, el ser estaba ahí convulsionado. Muchos de ellos todavía estaban vedados. y pienso en lo que la opresión, las situaciones que uno vive, te lleva muchas veces a sentir, a pensar, esa opresión, esa tiniebla que no te deja ver lo que está por delante. Por eso me gustaban estas canciones, Señor, yo voy arriba, porque cuando vos vas a la presencia del Señor, el velo se cae, la tiniebla se corre. Y ellos fueron, pescaron, eran pescadores, sabían, sabían lo que era tirar las redes, sabían lo que era tirar las redes en las aguas, pero nada sucedió. Y dice la palabra que cuando ya había amanecido, siempre la noche, la noche que es el momento más tenso, más difícil, el momento de la tribulación, el momento donde muchas veces decís quiero que ya termine, porque pareciera que se te viene la tristeza, los recuerdos, los pensamientos, y quién sabe todo lo que los discípulos habían podido pensar ahí en la barca toda la noche y nada ocurría, pero llegó la mañana y cuando viene la mañana y aclara, llega el milagro, llega la respuesta, y se presentó Jesús, pero los discípulos, pero los que estaban con él estaban todavía tan oprimidos por lo que habían vivido, porque ellos no tenían al maestro a su lado, porque todavía se habían olvidado de esas promesas, esas palabras, que no lo reconocieron, no sabían que era Jesús y él les dijo, hijitos, ¿tenés algo para comer? y a veces estás ahí en medio de la situación, en medio del problema y el Señor te dice, ¿y qué tenés? Y ellos lo deben haber mirado y le dijeron, no tenemos nada, aún habrán pensado toda la noche, estuvimos, intentamos, tiramos la red, no sacamos nada, y dice que les dijo, echen la red a la derecha de la barca y vas allá y siempre cuando miro cuando Jesús les hace este planteamiento a los discípulos, pienso, estos eran pescadores, sabían dónde podían encontrar la pesca, tal vez ya habían levantado las redes, no sé lo que podía haber sucedido, tal vez habían limpiado la barca, pero me gusta porque ellos obedecieron y echaron la red y sabés que cuando vos podés salir de la situación y decir, voy a dar un paso, aunque tal vez todo lo que estoy viendo está negativo, aunque tal vez todo lo que estoy viviendo es contrario, pero yo voy a hacer lo que el Señor me está diciendo, viene la respuesta y el milagro, porque echaron la red y dice la palabra que sacaron gran cantidad de peces, quiere decir que en medio del imposible, en medio de la nada, cuando vos decís ya no hay respuesta, no hay nada para hacer, ya intenté todo, viene el Maestro, viene el Señor que te ama y te dice, dale, volvelo a intentar y cuando lo intentás llega el milagro, llega la respuesta, porque el Señor no te abandona y no te deja y me gusta porque dice la palabra que había tan cantidad de peces que no la podían sacar, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, ahí se dio cuenta cuando llegó el milagro, se dio cuenta que era aquel que había caminado a su lado, que era aquel que le había dado tantas palabras, que era aquel que había hecho tantos milagros una y otra vez y él los había vivido junto con el Señor y dice cuando se dio cuenta que era el Señor Simón Pedro, cuando vio que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de hecha y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con él a la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos y al descender a tierra vieron brazas, mira lo que hace el Señor, el Señor te dice yo estoy, aun cuando la noche parece la más difícil esperá, llega la mañana, llega el milagro, llega la palabra, no te desesperes, no estés en ansiosa inquietud, no dejes que tu alma se turbe, salite, andate arriba, poné tu pecho sobre el pecho del Señor, ¿por qué? porque cuando descendieron a tierra ya el Maestro, ya el Señor había puesto unas brasas y un pez encima, les tenía preparado una comida, puso las ramitas y ya estaba la comida y el pan, y le dijo traed los peces que acabáis de pescar, subió Simón Pedro, sacó la red llena de peces, 53, y aun siendo tantos la red no se rompió, le dijo vengan, coman, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor, pero Jesús tomó el pan, lo dio, así mismo el pescado, y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado, pero déjame terminar con esto, después que comieron, Jesús lo mira a Pedro, este Pedro, ¿qué? lo había negado y que por dentro tenía todo el dolor, el peso de esto que había hecho, y el Señor lo mira y le dice Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos, y él le respondió sí Señor, vos sabés que te amo, y el Señor le dice apacentá mis corderos, pero volvió a preguntarle Simón, me amás, y le dijo Señor, sabés que te amo, pastorea mis ovejas, y por última vez, le dijo hijo de Jonás, me amas, y Pedro se entristeció, y le dijo Señor, vos lo sabes todo, y sabés que el Señor lo sabe todo, sabés que el Señor te perdona, sabés que el Señor te ama, sabés que el Señor vuelve a darte oportunidad, a lo mejor en este tiempo, en estos días dudaste, te cansaste, te caíste, a lo mejor adentro de tu corazón hubo un montón de cosas que permitiste que entraran, a lo mejor te apartaste, estás ahí dando vueltas, y el Señor te vuelve otra vez a decirme amás, porque estoy, porque te perdono, porque pagué el precio, porque es por gracia, esa gracia, ese regalo inmerecido de parte de Dios para vos y para mí, que te dice sos merecedor de las promesas, merecedor de los milagros, y entonces le vuelve a decir, Pedro, apacentá mis ovejas, y sabés, este tiempo no es solo tiempo de ir arriba, de llenarte, de fortalecerte, de tener la seguridad que el Señor está con vos y que Él va a hacer el milagro, aun cuando no tenés nada, vas a encontrar el milagro, vas a estar preparándote y esperándote con el asadito, es tiempo también de ir, de estar con aquel que está en dolor, de cuidar, de abrigar, de ejercitar la piedad, de poder estar con aquel que sufre y llevar la esperanza de vida, es tiempo de estar en casa, pero podés levantar un teléfono y preguntarle qué necesitas, cómo estás, por eso yo ahora te invito a que cierres los ojos y que ahí donde estás hagamos juntos esta oración y podamos decirle Señor en este día otra vez nos volvemos a tu amor, otra vez nos volvemos a tu presencia, nos volvemos a tu gracia, nos tiramos en tu pecho, Señor entendiendo que vos encontramos plenitud de gozo, encontramos seguridad, encontramos fortaleza y Señor creemos en este día que hay un milagro preparado para nuestras vidas, si Señor la situación que vivimos nos hizo dudar, no nos dejó ver, Señor hoy nos salimos del dolor, hoy nos salimos de la frustración, hoy rompemos los velos, rompemos las tinieblas, echamos fuera al enemigo de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor y vamos arriba al lugar de la seguridad, sabiendo que hay milagros preparados y que Señor vos vas a hacer cosas grandes, cosas grandes que ojo no vio ni oído yo, porque sos nuestro Señor, pero también queremos en este tiempo estar con el que sufre, albergar a aquel que está en dolor y llevarle aliento, esperanza, haciéndole saber que vos sos Señor de todos y que resucitaste para darnos vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya, que el Señor te bendiga en este día. Amén. Amén.